Entonces de cabros chicos nosotros los criamos en los botes porque nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, todos han sido pescadores. La libertad, el apego hacia la mar, todo lo que involucra el pescar, es muy lindo. La tierra es muy importante para la población todos los días. Blue Seaming Crab Fistries en Lampung es muy importante. El valor es muy alto. Es número 3, el mayor exporte de Indonesia. El valor es muy alto. El valor es muy alto. La pesca de la curvina es el sustento que nos mantiene vivos al pescador. No hay un ser humano aquí en el Golfo de Santa Clara que no participen en la pesca de la curvina. No hay un ser humano aquí en el Golfo de Santa Clara. Yo ya creo que este trabajo lo tomo como mi pasión. Amo ayudar a mi comunidad. El valor es muy alto. La fuerza en la pesca de la curvina es la sustentabilidad de la caja 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 de la caja. El objetivo es que hay que resolverlo, es la sustentabilidad del ser humano. es muy importante para las comunidades locales. No sabemos cómo se mueve, no sabemos la abundancia, y no sabemos el estatus de conservación. En los últimos años he escuchado a pescadores que han comentado que han disimulado mucho las tallas que se pescan. Ellos lo atribuyen o piensan que es por el cambio climático y además por la sobrepesca. Hoy día las pesquerías están muy lejos, están saliendo a 40, arriba de las 50 millas, entonces son distancias muy largas. Es el temor que tenemos nosotros, porque la misma variación de las aguas debieran afectar a las aguas donde están los peces. El mar es nuestro y hay que cuidarlo. Eso es lo que los pescadores quieren, para proteger y mantener sustentable en el futuro. Podemos mejorar la política para el manejo de los peces. Podemos desarrollar áreas de protección marina para los peces juveniles. También podemos registrar los pescadores. La cuota de curvinas es muy importante. No teníamos un límite. Entonces ahora con los monitoreos y con esta cuota, pues sí nos favorece. Los pescadores tienen un espíritu optimista porque ellos están seguros y quieren ayudar como pueden. Yo me considero un pescador sustentable porque así seguir cuidando las especies y para seguir pescando años venideros para tener un mejor ingreso para nuestras familias. Nosotros estamos interesados en que podamos ir mejorando esta cosa. Encegar, ikan, ikan, esto sendiri, una, menjadi, tahun, tahun que depannya tidak bisa menangkap rajongan lagi. Nosotros pescadores tenemos que seguirla pescando con responsabilidad para que todas las generaciones que vienen nuevas. Yo quiero invitarnos a todos a que se sumen a concientizarnos del valor que tienen nuestros recursos, a ser responsables por ellos.